Ella se fue de vacaciones, dijo que iba a él, pero nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó y dicen que... El Ku Klux Klan se llevó a mi chica, se la llevaron lejos de mí, yo no sé dónde puede estar, la alejaron de mí, la alejaron de mí, yo no sé dónde puede estar, la alejaron de mí, la alejaron de mí. Llama, llama, llama al presidente y encuérdala entre la gente, llama, llama, llama al FDI, a ver si con vida le encuentran así. Ella se fue de vacaciones, dijo que iba a él, pero nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó. Y dicen que ella se fue de vacaciones, dijo que iba a él, pero nunca llegó, nunca llegó, nunca llegó. Y dicen que... El Ku Klux Klan se llevó a mi chica, se la llevaron lejos de mí. El Ku Klux Klan se llevó a mi chica, se la llevaron lejos de mí. El Ku Klux Klan se llevó a mi chica, se la llevaron lejos de mí. El Ku Klux Klan se llevó a mi chica, they took my girl, they took my baby away.